Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo obligante a rogar por el alma de mi amada que la muerte tan cruel me ha arrebatado. Yo sé que tu poder es infinito, eres igual con pobres y con ricos y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro y por donde quiera que ando, su recuerdo va volvido. Llorando paso las noches, paso las noches llorando. Para mí el sol ya no brilla entre sombras volviendo. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de inojo. Ella se fue y yo quiero morirme. Perdónanos, Señor, y ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.